El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, será, qué será de mí? Y por todo yo brindo, desde lo feo hasta lo lindo Tú eres una prueba, que el mundo, a mí nunca me brinda Quería casarme, ya tan loco en ilusionarme Creyendo en tus besos y tus caricias, la verdad no fue el culpable Todo tiene un propósito y dejarme serás solo nomás Siempre a medias no he logrado encontrar mi otra mitad El tiempo dirá, el tiempo dirá Y cuando la encuentre de ti no me voy a acordar El día que me falte tu piel, ¿qué será, será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, será, qué será de mí? Ahora, ¿con quién voy a compartir? Todas mis noches o me das ¿Ahora quién me va a dar los besos como tú los das? Todo es una ilusión y eso lo verás Tú amabas a Nico, pero nunca a Nicolás Tú eras la oveja mala del rebaño Suficio de la fama sí me hizo daño Tantas promesas fueron por el caño Porque lo único que cumplí son años Chica, si te vas y luego me quieres ver Eso nunca pasará Prefiero otra mujer Chica, si te vas Y juegas otro papel Que nunca te quedará Como eso de serme fiel El día que me falte tu piel, ¿qué será, qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, qué será, qué será? Tú eras todo lo que yo quería Y eres todo lo que quiero olvidar Tú fuiste bla, bla, bla Y mi inseguridad Lo hizo más fácil para ti El día que me falte tu piel, ¿qué será, qué será, qué será No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, qué será, qué será, qué será, qué será de mí? El día que me falte tu piel, ¿qué será, qué será, qué será de mí? No seas parte de mi amanecer, ¿qué será, qué será, qué será de mí? Me imagino tus labios Pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se cae ¿Qué haría si tus manos volvieran otra vez? O si el amor que un día te tuve Fuera más grande que las nubes Fuera más grande que las nubes Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Otra vez Tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye Tanto que te desee Una peli en la cabeza me imaginé Donde hasta viejitos eras mi mujer Hasta que decidiste Lárgate otra vez Yo te quería con mí Me cambiaste la vida y eso lo permití Perdón por ser ingenuo, vio lo que me metí La calle sin salida me olía a ti Olía a ti Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mí mentirme que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Goodbye Mírame Te lloré más que un río al verte a ver Me sentía vacío y tú lo viste Ya sé que hay otro que te desviste Ya no es tu mar De gracias a la vida que ya no estás Yo creo que ahora entendiste Que esta voz fuiste la que perdiste Pero te dio tan fácil a mí mentirme Que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Pero te dio tan fácil a mí mentirme Que me amabas Que me quisiste si hiciste eso Y esos besos no eran de amor Otra vez Tú te vas Sabes que nuestra relación no va para ningún lugar Otra vez Tú te vas Y pa' que quede claro contigo Ahora solo somos amigos Me imagino tus labios Pero en otra mujer Por más que quiera la distancia no se acaba ¿Qué harías si tus manos Volvieran otra vez? O si el amor que un día te pongo Fuera más grande que los mojos Que me�huso O si el amor que un día te pongo Que me c�hía O si el amor que uno siente Que te pongo Sólo de ap Sorcero ¡Suscríbete al canal! 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 Pasaste, vamos pero a repetirlo otra vez Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Mala mía, si tú estás buscándome juego Un día te dejaré mirando hasta el cielo Se pone coqueta, que hasta el novio ni lo respeta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Se pone coqueta, que hasta en las fotos me etiqueta Como ella se mueve, siempre hace cosas que no debe Mala mía kellulanda N-ac-o-o-o-o-o-o-o-ing S cuest honour Tomando por noches enteras Tratando de sacar tu amor Pero eso me desespera, me desespera Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Toda esa noche de tu amiga que ibas a estudiar Lo hicieron, te fuiste a la fija, pues nada que hablar Pido gracias por la vida que me quería estar Pero mejor yo la rechazo que me va a matar El último rico pido, juro que soy el que río Trata a los otros como quiera que a ti te traten Por eso es que te trato con desprecio y pecho frío Yo te bloqueo, de todo de lista mamita y te doy las gracias Pero no me llames a mí cuando te engañas Por eso es que te engañas otra vez De semana te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana no te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Primero fueron las rosas con un te quiero Después me dio las espinas, quería dinero Estoy cansado, tú siempre vienes con perro Y de cien chica te pondría yo un cero Porque no vales la pena ni tú jugando de presa Tú eres de la calle y actuando como una fresa Ese clon barato también le va a dar pereza De lidiar contigo porque tú cargas y pesas Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana no te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Tú por culpa de tu dulzura Mami me engañas otra vez De semana no te da la altura Ni a tu escultura que yo te dé Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza eso no se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Me conoces súper, súper bien, tú me viste y te subiste al tren Todo vale contigo, hasta nuestros amigos se enamoran de la forma que nos ven Enamorados somos dos Mami te lo digo, tú eres mi abrigo cuando baja el sol Quiero ser tu amor, tu amor, ese nubes que se vuelve en color Me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Yo lo que sé es que sin ti no es lo mismo, amor No escuchemos lo que digan los demás Desde chiquitos sabemos alguna vez Que se daría este sueño de estar en pie Al lado de la que amo, la que más adoro La que me ha impregnado su amor en mi piel Tu amor, esas nubes que se vuelven color Yo con tanto frío tú me das calor Listo pa' vivir contigo primaveras Por favor, toca a mí es quien eres, eres la mejor De esta hermosa saca soy el escritor De vivir contigo estás primaveras Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Contigo yo me siento en control Quiero ser tu amor, tu amor, tú y yo Besándonos a la puesta del sol Quiero ser el hombre de tu vida Tener niños y estar en un altar Tu belleza eso no se me olvida Ni tus besos y tus chistes al azar Lunes, para todos esos envidiosos Ya loco, mi flow, los mantengo, tengo Me dicen que estás caso, pero tengo, tengo No tengo la voz ronca como Ñengo Pero los parto bien duro como Sony le hizo a Nintendo Quieren nada, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo si asustan Estar en la cima no es normal Quien te me odia porque soy original Tanto falso que hay en esta humanidad Yo los entiendo y sé por qué así están Es que Supreme es tan high que no tiene ningún rival Yeah, yeah Todos pechos fríos se crían en el río Teniendo lo suyo, enseñando lo mío Ahí es donde empiezan todos y todos los días Porque se comparan con el re león Cuando the off you're on, yo no junto una canción Tu Mercedes, yo tengo una par que anda en la colección Quieren nada, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo si asustan Estar en la cima no es normal Llego a la meta, llego a la meta En bicicleta todos se creen esos poetas Porque han rimado calle con galletas Si tú me das el gusto Estoy de ser el primero en hacer las cosas Porque no tienen la actitud No estoy pa' juzgar, tampoco estoy pa' pelear Ya saben mi puesto y no lo podrán tocar Quieren de lo mío pero nada les voy a dar Porque he luchado mucho pa' llegar a este lugar No quieren nada, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo si asustan Estar en la cima no es normal Y yeh, yeh, pongan la mesa que ya son por las doce Así que los niños para el cuarto Vuelvan y no paga tanto Él solamente tiene que comer Y ustedes no pueden ver Ustedes me aman con plata Después les espalda pirata Aquí no se juega corbata Y un poco de jeba con chana Tú sabe cómo el veneno me sabe mi hermano De eso construyo mis sueños Nadie me quiere ver bien Le digo aquí estamos todos muy bien No quieren nada, pero no son capaces de nada Mantienen diciendo que lo que hay Y si yo les digo si asustan Estar en la cima no es normal Y todos mis envidiosos Les va a llegar una carta de Popa Noel Que se ha cortado muy mal Looney Mi sirena Hace como un par de años que pasó lo impredecible Te fuiste por un futuro y el pasado se quedó Después de un par de meses no sabía cómo sentirme Tú luchabas por tus sueños pero me abandonaste Un dolor de cabeza terrible En ti me paso pensando Cuando dijiste te amo Mientras soltaba la mano Un dolor de cabeza terrible Yo ya no quiero olvidarte Pero cuando amas a alguien Tú tienes que dejarla ir Cuentos de playa como focate en la arena O como sirenas Esto no fue real Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas Yo te voy a extrañar No me pondría a mentir diciendo que eras perfecta Pero hasta con tus errores eres lo mejor que vi Obvio que en un par de años te cogí mucho afecto Pero nunca imaginé el dolor de dejarte ir Un dolor de cabeza terrible Un dolor de cabeza terrible En ti me paso pensando Cuando dijiste te amo Mientras soltaba la mano Un dolor de cabeza terrible Yo ya no quiero olvidarte Yo ya no quiero olvidarte Pero cuando amas a alguien Tú tienes que dejarla ir Cuentos de playa como focate en la arena O como sirenas Esto no fue real Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas Yo te voy a extrañar Sabes lo que pasa mi amor Cuando nos tocamos los dos La distancia lo ha destruido Es más fácil decir adiós Sabes lo que pasa mi amor Cuando nos tocamos los dos La distancia lo ha destruido Es más fácil decir adiós Cuentos de playa como focate en la arena O como sirenas Esto no fue real Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas Yo te voy a extrañar Cuentos de playa como focate en la arena O como sirenas Esto no fue real Todos los besos y caricias ajenas Y todos mis temas Yo te voy a extrañar Mi amor solamente quería decirte que No puedo asimilar tu partida y Quiero verte Quiero que vuelvas Es difícil disimular Lo que pasa por mi mente Cuando te tengo de frente Esas ganas de tocar Ese cuerpo lentamente Divertirnos malamente con tu piel Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres monstruos y tu cuerpo lo sabe Te bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso es una asunción Chica sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Baila conmigo y tú no bailas con cualquiera Hagamos de la fiesta nuestra cita en primavera No estamos para acuérdarnos de tantos malos momentos Estamos pa' disfrutar y vivir una nueva era La más loca la que más atreve La envidia de todas las mujeres Está soltera y también como lo mueve Esa cosa sí que tiene poderes Mami tiene lo que ninguna chica tiene Tanto flow que no se compara en niveles Mi modelo de ti tengo diez mil carteles Eres esa y si espero que no me congeles Paso a paso demuestra lo que ella tiene Sin reposo te baila trasteza y reggae Por si acaso le muestro lo que tiene el nene Lo que quiero mami solo quiero que la reggae Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres monstruos y tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso lo mueves Yo me imagino eso es una asunción Chicas sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción Hermosa tu cara es la mera mera Me encanta el look de la nueva era Dile a Mike que ya la encontré en nuera Que esa nena ya es mía La loca para afuera Así que tranqui, tranqui Que ella se lo goza con un funky, funky La beso y brinco como monkey, monkey Es tan dulce que le dicen pinky, pinky, bebe Eres mi miel, mi Anabel Tu favorito y tu perro fiel Ese nivel en que te cargas Se te ve tan bonita en esa tanga Dale muévelo, muévelo, muévelo Cuando el puente tripe a mi to' on the floor Dale muévelo, muévelo, muévelo Tu naciste pa' esto, pa' el reggaeton Baila hasta que la noche se acabe Bailamos salsa y reggaeton Eres monstruos y tu cuerpo lo sabe Que bailas con esa pasión Si lo haces como eso, lo mueves Yo me imagino eso en acción Chica, sé que tú tienes la clave Baila conmigo esta canción El lunes Baila conmigo, eh Baila conmigo Pero muévelo adelante Y muévelo, 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 muévelo Lunes Los más lunáticos Jajaja Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que la amara Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que la amara Ella quiere farra Llego el mariachi con la guitarra Por lo que se narra Su mejor amiga es la barra Como colgate me pone bien clean Dame tu Facebook o dame tu link ¿Es el comienzo o será el fin? No me importa porque ella me dice que Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Te vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un libro Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que la amara Farrá, farrá, farrá Farrá, farrá, farrá Ella quiere farrá, farrá, farrá De esta sofira no tiene alguien que lo amara Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Te hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Como tú vives, como tú vives Te cuento que tú eres una por ahí de miles Estás más buena que paloma y no eres de Chile Te hablan de cross y yo en bici, soy Carlos Vives Es el proceso, no lo que vale Solo disfruta, seamos anormales Yo soy la cura pa' todos esos males Y soy un pro para esos desembales Desembales Para esos desembales Desembales Y soy un pro para esos desembales Ella quiere farrá, farrá, farrá Farrá, farrá, farrá Ella quiere farrá, farrá, farrá Ella quiere farrá, farrá, farrá Ella quiere farrá, farrá, farrá Siento que tú y yo sentimos lo mismo Nos ha cuadrado como si fuera algoritmo Tú vuelves loca cuando escuchas mi ritmo Ella se lo canta como si fuera un hilo Ella quiere farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está su piel, no tiene alguien que me amarrá Farra, farra, farra Farra, farra, farra Ella quiere farra, farra, farra Ella está soltera, no tiene alguien que me amarrá Eso es breve Ya tus pasos se acercan Tú me debes una noche con maldad Yo soy preso de esos besos y tu piel Yo sé que eso se repite otra vez Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Masa, masa, por diente Me escribiste antes de llegar al hotel Me conoces No si te so Yo te hago, completico el proceso Y empiezo a tocarte Yo soy tu viso y espero que no te asombre También puedo besarte Ser loco y romántico Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Mi Pikachu, pues yo te elijo Siempre apunto a lo fijo Por eso estoy contigo Y porque la pasamos genial Es un castigo Solo que conmigo Encontraste tu abrigo Y por ahí encontraste algo más No nos desviemos del caso Solo tú y yo, mujer Tú eres perfecta, tú eres mi caro Y yo puedo ser tu niña de nuevo Sé que tú quieres más de eso Raca, tírame ese hueso Que él no te dio lo que te di Y no solo hablo del sexo Lo que yo te di Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Baby, te quiero para mí Tu mando viviendo Netflix Que no se trata de sentir Se trata solo de fluir Hey, 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 hey Escucha De mí, hago en tu habitación Solo los dos segundos Que hay que detener Detener Porque si no siento tu voz O tu dolor Te extraño y te quiero ver Quiero ver Quiero ver Quiero ver Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Y tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicar Tú tienes pinta de indicar Me haces falta, bebé Dime qué tengo que hacer Pa' tenerte de una vez Pa' no poderte perder Dulce Dulce eres mi bombón Te quiero, melocotón Por ti corro un maratón Solo di la dirección Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor Pa' mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto de los dos Tanto me falta De todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicar Mira, somos perfectos Es algo indiscutible Mi estilo y tu estilo No están disponibles Solo soy sensible Cuando te tengo Porque eres irresistible Tus labios caminan con tus ojos Porque eres tan pretty Que hasta yo de eso miento Chica, necesito mis anteojos Quiero verte en archa Te hermosa de todos modos Tú, tú, tú y yo Queriendo más amor A mí no es suficiente Yo quiero tu calor Tú, tú, tú y yo Con esa conexión Somos lo que la gente No ha visto de los dos Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicar Tanto me falta Todas esas noches tan soñadas Que me levantes la mirada Tú tienes pinta de indicar Todas esas noches tan soñadas 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.